En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. Alrededor de 7 mil millones de pesos destinará el gobierno federal a comunidades indígenas y propietarios de ejidos en zonas forestales, donde habitan casi 11 millones de personas, como parte del Programa Nacional Forestal 2014. Para 2014, el Programa Nacional tiene un presupuesto nacional de 7 mil millones de pesos para una población que vive en las zonas boscosas y de selva en el país. Habló de los recursos que se destinarán a Michoacán. En Michoacán tendrá una repercusión con un presupuesto que sin duda alguna habrá de andar oscilando entre los 400 millones finalmente para 2014. Jaime Rodríguez destacó el beneficio para los michoacanos, dueños y poseedores de terrenos forestales. Tendrá un impacto sobre una población de 2 millones de habitantes, que son los que se encuentran diseminados en las partes forestales y de selva en Michoacán. A estos michoacanos, la CONAFOR y la COFOM los apoyará para acudir, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos forestales, aseguró el funcionario. A partir del 2 de enero, abrimos ventanillas en Ciudad Hidalgo, en Morelia, en Pátzcuaro, en Uruapan y Cualcomán, para que puedan accesar a los programas. Destacó que este año el PRONAFOR atenderá a 103 de los 113 municipios michoacanos. Es un programa que va a generar miles de empleos directos en las zonas marginadas del estado de Michoacán, en este caso, que son en las partes de selva y bosque. Y que también, señalo, es un programa que va a atender mucho a mujeres y jóvenes. Para Acuasar TV, Diana Salazar.